Buenas tardes, bienvenido a la mesa número de Marrán de la División en Azul. Bueno, primero voy a escuchar a Alejandro López, que es un señor de literatura sobre la Universidad de San Marcos y forma parte del colegio historial de la revista Ebrá. ¿Cuál es su convivencia, oralidad, ideología y entidad en monólogos de las filiales de Andorio de la Escuela? Buenas tardes. Bueno, lo primero es que han dado cuenta que tiene otros ritmos. En este caso, digamos que es una exploración, todavía no tiene forma definitiva, por eso le he puesto preámbulos a una interpretación. Lo voy a contar por la historia, voy a leer el texto y más o menos espero que se entienda. Palabra, palabra, signo, comentario de tres cuentos de monólogos de las tinieblas de Antonio Gález Montseo. Preámbulo a una interpretación. Una negra pasa montada sobre su burra, pelea con un animal, lo golpea en una cama, se esfuerza porque acelera el paso. Ante la claridad, la borreca no insiste y no insulta. La burra se convierte en, cito, bura marrita y casi al final, cuando la vida de la señora parece haber alcanzado su límite en, cito, buras negras. El narrador que ha estado trabajando en su huerta, está en la mirada y observa, no sin cierta ironía que la burra es blanca. Su intervención final brinda al escena un efecto patético y paradójico en simultáneo, que plantea una serie de problemas sobre la dimensión de la palabra negra. Esta parte de paráfasis de uno de los relatos, burra negra, uno de los más breves y efectivos de monólogos de las tinieblas, desea iniciar la discusión sobre alguna de las tensiones que recorren este conjunto de cuentos y ficciones breves. Monólogos de las tinieblas, en nuestro opinión, no sólo ponen en pena una representación del campesino agroperuano, se propone en sí mismo en distintos momentos como una reflexión sobre el lenguaje y en especial su naturaleza de signos, arbitrario y social. Creemos que esta interacción en torno al lenguaje posee dentro del libro distintos niveles. Por medio de la troca y el comentario de tres relatos, el encuentro, el tarjet y Niera, nos proponemos exponer esta dimensión medio sexual y desentrañada poética que gobierna la obra. El autor implicado aparece no sólo como, cito, intermediario cultural, como afirma Carlos García Miranda, en su estudio de Utopía Negra, Representación, Escritura, Realidad e Identidad Cultural en la narración energista de Antonio Vargas Mujero, sino como un escritor transcriptor, que revela la expresencia del signo lingüístico y su multiplicidad de sentidos. La experiencia de escritura aparece representada, de este modo, como una operación intelectual que confirma la posición problemática de un autor implícito, separado de la realidad, que reproduce sexualmente. Dentro de esta poética de la transcripción, se valora la palabra, pero desde una conciencia ética que asimilable comprende la pluralidad étnica y social. Debido a esto, el libro no sólo presenta la confrontación de los horizontes, uno ideológico y otro identitario, intenta también revelar la escritura que lo origina y la posición inconclusa de su autor. Existe un breve drama que consiste en la fuente en escena de la escritura signo. Bajo esta consigna, es posible leer monólogos de las tinieblas como una composición que tiene como protagonista al lenguaje inmerso en la comunicación. La siguiente diapositiva, por favor. Ok, ¿es el mismo? Lo esencial, hay unos temas precios a los que me interesa, en este caso, rematarnos. Uno no es la escritura, propone a sí mismo, en distintos momentos, como una reflexión para el lenguaje. Y en especial, su naturaleza de signo. Y en la parte de abajo, lo que me interesa es decir, es esta suerte de poética que aún la estoy trabajando. una poética donde el escritor, el autor, aparece como un escritor-transcriptor, que revela la esencia del signo, esto lo voy a explicar más adelante, lingüístico, la esencia del signo lingüístico y su multiplicidad de sentidos. Es este exceso que forma parte de un cuento que voy a necesitar, que me permite a mí configurar cómo se diseña el libro en general. Puede de verdad, para solamente tener la suerte que me interesa. La siguiente diapositiva. Lo que he dicho anteriormente, la ponencia y targa, solamente voy a leer la última parte que ya me interesa, lo que hice en un primer intento de aborrer este libro, Monólogos y Mierda, fue básicamente partir de una dualidad, ¿cierto? Ideología de la identidad. La ideología parecía representada como una suerte de oscurantismo que transformaba a los sujetos afroperuanos en animales, en salvajes, en ladrones. Y esta dicotomía parecía tratada en muchos momentos del texto, lo cual me hacía partir de una interpretación que otra realidad contrapusiera. En ese sentido, el autor implícito lo que haría, sería tomar partido dentro del mundo representado por la identidad. La identidad como estaba constituida a partir de elementos de la oralidad. Esta era la hipótesis anterior. ¿Cuál es el problema de la hipótesis? Que le lleve mucho a un libro del libro de Marcia Mirana. El problema de la hipótesis es que tengo cinco relatos que no ingresan, que no incluyen, que no pueden ingresar en esa lógica. ¿Por qué? Porque no son cuentos. Ese es el problema de la hipótesis. Es decir, una hipótesis lógica, coherente. Si yo tomo mejor me llamo a hacer una ponencia. Pero sin embargo, el problema es que hay cinco relatos relatos en el sentido más amplio en términos que incluso son simplemente fondos de palabras que no ingresan en la categoría de cuentos y que no ingresan a esa lógica de un área de confrontación y donde ese lenguaje es exigido. ¿Cierto? En este caso, para mostrarles el plano ideológico lo que es el cuerpo del trabajo, lo que me di cuenta investigando, y en el libro una vez más, es que en realidad no eran dos planos sino eran tres planos los que estaban inmediatos. Y por eso resultaba difícil encontrar simplemente una dualidad que no explicara el texto. Si quería borrarse del texto en realidad tenía que reconocer los tres planos. Lo que he hecho en este nuevo intento es considerar esos planos por manera separada. El primero es el plan ideológico. No hay muchas citas para más o menos situarnos. Es un cuento. El final es uno de los cuentos de monólogos desde la ciencia. Lo voy a leer completo porque ustedes lo tienen ahí para que me sigan en la ciencia. Yo voy a ir aprendiendo que en esta vida hay gente a la que le molesta que haya gente con la color negra. Son los que confunden la oscuridad del día con la oscuridad de la noche. A veces el sol o un momentito deja la lumbar como debe ser porque las nubes tapan. Eso no tiene importancia porque el día sigue ahí. Son como los animales pobrecitos prometidos que al ver a que el día ocurre creen que es la noche y se asustan. Esa pobre gente hay que ponerle la luz en el corazón porque sus ojos no le ocurrenca el mundo. En este texto en este pasaje es evidente la dualidad que existe. Por un lado la luz por un lado la oscuridad y la siguiente es positivo. ¿Cierto? Que a partir de la definición de Irno lo que me interesaba remarcar es que la ideología sería un filtro de la realidad que está donde se ha trabajado la ideología como una oscuridad compuesta de nuestro corazón. En este sentido es evidente que en realidad se está tratando de la posesión y ya sabemos de qué lado va a estar el autor impicado. ¿A favor de qué? Es la siguiente diapositiva. En un segundo plano lo que me interesaba remarcar es que si bien el lenguaje transita por ese camino el lógico no reconoce que en realidad el lenguaje es un instrumento de poder es un instrumento el autor indicado en este caso tiene una preocupación que es digamos una de las calencias del libro que me he estudiado de base para poder explicar esto. Hay un intento de no solamente definir el término ideológico sino también definir el término cultural. Y en este caso ya no es una palabra es una palabra como dice el título de su nombre. Es una palabra. ¿Por qué? Porque no solamente se trata de transformar de jugar con el lenguaje y de la impresión fonética desde aquí suena sino que también hay un intento de saber cómo se estructura este mundo a nivel más sexual. Y en este caso cito este pequeño diálogo que aparece en un puente o el carnet que me permite en hablar de esta lógica de la realidad que es la que busca hablar con él. Ah, ¿sí? dijo el guardia. ¿A qué señor? ¿Y dónde queda este pulso de agua? Ya. Usted está aquí, ¿no? Usted ve esta planta de pacal que está allá abajo esa planta es de pernacrino más abajito ahí cae el pozo. ¿Y dónde vive usted? Ya. Usted está aquí, ¿no? Usted ve esta planta de figua que está allá donde viene volando esa mancha de pericos esa planta es ya, ya, vale. ¿Cómo no señor? La siguiente idea positiva, por favor. En este caso nos vamos a preguntar en la realidad aparte de la cuestión política a partir de la cuestión biológica propiamente donde el autor trata de describir de manera precisa cómo funciona la biología y cómo se enraiza como un mecanismo de poder también hay una preocupación por definir esa realidad. En este caso me interesaba bajo la afirmación de que el esfuerzo mimético que existe un esfuerzo mimético por mostrar el mundo oral del campesino describiros en el el primero la palabra como diálogo en casi todos los cuentos salvo dos salvo dos cuentos que tienen una falsificación salvo casi en todos los cuentos de monólogos de tiniebla siempre hay dos e incluso cuando aparece una suerte de monólogo entre comillas nunca es un monólogo solo sino es un monodiálogo eso es lo interesante de monólogos en monólogos la palabra es diálogo la palabra involucra la palabra involucra una relación entre dos personas la palabra involucra la anterioridad y eso es una marca textual que se reitera en casi todos los cuentos en un 95% de los cuentos y la tercera afirmación que me gustaría trabajar de manera fuerte la necesidad de escribir en este documento que se dan cuenta este poblador campesino o peruano para explicar su mundo para situar un lugar lo primero que hace es situarse el mismo y comprender el mundo a través de los elementos cotidianos que forman su haber eso es una marca de realidad eso es una marca plena y ahora es curioso que en los pasajes donde se representa de manera explícita el conflicto entre estos sujetos cafecinos hasta por peruanos y el poder estatal esta recurrencia esta continua invocación al lugar propio sea una marca casi casi transgenia ¿cierto? y la siguiente por favor y esto sí lo voy a leer pero de medio tiempo esta es la parte que me interesaba una poética de la transcripción una poética de la transcripción son tres las ediciones del monólogo de las minieras esta es la tercera edición la que se nota la primera en 1965 la segunda en 1986 y la tercera en 1999 en la última edición se abrieron tres relatos de las originales murmuraciones en el portón mito el encuentro una yegua parada en dos pasas un interior fuera ignorante el espino de Goyo Corrales por más que se incorporaron nuevos relatos primó una conciencia del libro que no adquirió el orden martir de la primera edición en otras palabras los seis nuevos relatos conversaron al libro pero manteniendo la sintaxis de su composición aparecieron como exploraciones narrativas que complementaban la búsqueda del todo los seis relatos conversaron antes de monólogo para Judito sexto que cierra la edición príncipe y después de Titilla que en ediciones anteriores ocupaban el penúltimo lugar de este modo se puso de manifiesto el interés del autor por mantener una unidad de significación el orden que aparecen los relatos no es un hecho cerroso por más que se incluyeran nuevos textos jamás cambió el orden de la exposición el primer texto seguía siendo el texto preliminar para abrir los relatos y el texto del final también continuó siendo un hijo para comprender el todo hay una conciencia del libro que la traducción no interfiere e interrumpe por más que incluye relatos nuevos esta huella de la preocupación por la forja de todo narrativo es un dato crucial que nos permite valorar que en refer a algunos la importancia que posee el primer relato del texto a quien que hable conjunto mire creemos que este relato brinda una pauta de lectura que nos permite comprender una vista diferente de monólogos de las tiendas su predisposición a reflexionar su lenguaje si el libro al nivel de la representación propone la contraposición entre dos posiciones diferentes el ideológico y el identitario a nivel de la enunciación discurre sobre el excedente del signo sobre sus posibilidades inherentes y sobre su inserción dentro de los universos comunicativos diversos el pilar de la obra se sostiene sobre la búsqueda de una ambivalencia a mi igualdad productiva que desnuda la realidad del verbo y revela su carácter plenario el signo excede su significado y posee en su interior una multiplicidad de sentidos la escritura de los relatos al materializar esa conciencia del signo lingüístico diseña en paralelo una ética ante la palabra en eso recibe su carácter entre comillas pedagógico al rematar la arbitrariedad y el carácter social del signo lingüístico monólogos desde las piedras reitera ahora desde otro ángulo su crítica del orden social y comunico ya no se trata de una confrontación representada a nivel de los personajes ni del universo ficcional sino una reflexión que envuelve la totalidad del conjunto y que se revela como una puesta de la transición con las consecuencias que esto conlleva ¿cierto? pasemos adelante porque no vamos a hacer el tiempo en este relato si se sucede por favor por favor se sucede gracias en este relato no hay ver los narrativos es un relato de dos páginas es un relato de dos páginas pero sin embargo está estructurado por acciones de manera definida yo he podido rescatar nueve acciones no sé si sean todas pero sí me parece muy importante estas nueve acciones hacen que el texto se divida en tres momentos distintos un primer momento donde lo que importa es la voz y el cuerpo la relación entre los sujetos está inmersa dentro de un mundo que predomina la realidad un segundo momento donde la escritura y la ausencia tanto de la voz y el cuerpo forma la atmósfera necesaria para el cuento en esta segunda parte en este segundo momento lo que se va a dar es la acción de escribir una carta y un tercer momento donde la escritura al signo aparece como una excrescencia ahora si la silencio por favor no voy a poder ver todo lo interesante es que los subrayados la escritura de la carta pastores bueno pastores tú vas a escribir hago una carta el segundo subrayado yo te voy a decir que va a poner de papel en un primer momento lo que quiere el protagonista es literalmente poner sobre el papel aquello que quiere decir ¿cierto? después esta parte que es importante Juan Leiva ahora dijo Andrés que su voz pierna miera que su diente no está miera su palaña un montón de miera miera a esa mula que monta miera a esa escuela miera a su reventa miera el sombrero con que anda miera la costura conveniera de andar mirando hasta abajo a género léeme la pastora a ver qué parte la siguiente diapositiva y este es lo que continúa el texto cuando lee la carta cuando Leiva acabó de leer Lómeret tenía un peso de duda como si ya no confiara del todo en sus propias palabras oye pastora dijo finalmente quítale un poco de miera a ese papel la siguiente diapositiva esto es lo que me interesaba este texto liminar que funciona como una sorte de preámbulo de pórtico para todos los cuentos en realidad el chiste para ponerlo así la broma consiste básicamente en que la palabra mierda en un primer momento significa algo expresa enfado odio termina convirtiendo en un arsenal de relato literalmente en un experimento de animales el papel ha quedado embarrado de mierda entonces hay que decirlo quítale un poco de mierda no solamente significa quítale un poco de visura sino también quítale esta mugre este excremento que ha manchado el papel ¿cierto? y en este momento ¿qué ha hecho el autor? por una simplemente relacionando se puede entender si en realidad lo que significa también mierda es la inscripción la inscripción se ha convertido en excremento posiblemente por un incursor menomínico entonces ¿qué sucede en el final? la inscripción que mira que el signo lingüístico ha quedado desnudada ha quedado desnudada a partir de esta metáfora y ¿por qué no pensar que y eso es en lo que consistió el trabajo que en realidad en realidad el escritor transcribidor que escribe la carta es el mismo autor es un escritor transcriptor que al momento de transcribir al momento de sanquear el plano de la oralidad de la escritura no puede sino evidenciar que todo es ficción y al evidenciar que toda es ficción no solamente es el texto literal la obra la que se convierte en ficción sino el lenguaje mismo es decir encuentra otra manera de subvertir el hombre ya no simplemente a nivel de la confrontación ideología y identidad que es lo más evidente a nivel sexual sino que en el ciclo mismo se convierte en una más histórica se convierte en una eso es lo que me interesaba la excresencia es lo que excede lo que sobra lo que rebosa la forma y por eso mismo se privilegia el sentido y no el significado y esa pauta es la que va a continuar en todos los relatos y esa pauta es la que permite explicar por qué hay relatos que no son buenos si no siempre me interesa gracias